¡Primer round! De puritito rock and roll. Buena pecha. Empieza a trabajar con el jab, el de Zapopan Jalisco. Lo mismo hace Julito El Torvarrase. Bien. Buen combate. La Sabache, 26 años, a quien ven con el shorts de color rojo, le pesa la mano. Su récord lo dice, 17 peleas, 16 que ha ganado por la vía del knockout y que ya está queriendo ponerle punto final a esto con esa derecha. Muy bueno. Y que me encantaba el tiro que iba a tener contra Raymond Murataya. Muy bueno. En esa gran función de Navarrete contra Valdés, pero Murataya se lastimó y nos quedamos con las ganas. Parejo. Por eso viene calentito Diego Torres, el que día por supuesto esa batalla con este mar, una tremenda cartelera. Yo creo que esta noche no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Qué buena mano. Ay, ay, ay. Diego Torres no es el cantante, es el noqueador. Señoras y señores, 94% de knockouts en su récord. Excelente. En 49 rounds. Genial. Disputados en el campo rentado. Como dijo Mariale, él pega con las dos manos. Domina el combate. Le propinó un brutal knockout al Cheche Valenzuela. También a Osorio Morales. Claro. Es un boxeador que tiene un estilo precioso de ver. Excelente. Tampoco canta mal a rancheras, no lo está demostrando. El hombre de negro tiene 19 victorias, 3 empates, 3 derrotas, un empate, 13 triunfos por la vía del sueño. Pero tiene que tener cuidado. Buena guardia. No lo vayan a agarrar con la mandíbula fría, porque también aguanta este que es Diego Torres. Buen round. Y al Toriano mandaron a dormir temprano a su casa. Excelente. Hace dos combates. Abraham Montoya lo noqueó en nueve episodios. Gancho de izquierda. Quizás tendría que ver primero qué tanto le pesa la mano. Diego Torres que está en la sabache apenas calentando. Lo domina. No vamos a ver un jab de esos para marcar distancia por parte de Torres. Todo lo que tira ese hombre va con potencia. Buscando el cuerpo en la sabache. Un buen round. Nuevamente combina el rostro, el hombre de rojo. Se leen. Se leen. Se leen. Se leen. Se leen. Se leen. Combinación de volados. Se suelta la sabache. Oper izquierdo volado con el mismo brazo para el hombre de rojo. Segundo round. Wow. Estamos de regreso en ESPN Knockout. Comenzó. A punto de iniciar el segundo asalto de esta batalla. Bueno. Entre el asabache Torres vestido de rojo. Un buen pro. Contra Julito. El Thor Barrasa vestido de negro. Julio es el Thor. Ceci pero los martillazos en el primer asalto para mí lo soltó el asabache. Y con las dos manos suena ese jab. Conectó golpes de poder. Aunque no acusó estar en problemas Barrasa. Quien salió jugársela en el primer asalto pero no le alcanzó. Realmente el poderío en esos puños de Diego Torres hicieron que se lleve el primer asalto. Muy bueno. Saber que se puede. Ese es otro Diego Torres, amigos de América Latina. El que tenemos en pantalla está vestido de rojo y le dicen el asabache. Parejo. Busca el cuerpo. Julito Barrasa. Parejo. Está Barrasa un poco más. Más precavido Barrasa para entrar, para intercambiar. Quizás algún consejo de la esquina porque bien dice Ceci que no se veía lastimado. Acá lo agarran fuera de equilibrio. Pero lo que está haciendo Torres es seleccionar muy bien sus golpes. Esperando encontrar el error como esa mano abajo para tirar entonces su selección. En este caso el volado de izquierda que llegó bien a destino. Muy bien. Y llegó en dos ocasiones, Mariale. Sonó bonito ese voladito izquierdo por parte del asabache. Ganchito al cuerpo. Óper izquierdo por parte del hombre de rojo. Normalmente trabaja con el ya del asabache. Cuando se levanta Julito le conecta el otro óper izquierdo. Y ahí logró conectar Barrasa pero a la guardia. Buen round. De asabache. Quien maneja muy bien las distancias. Sabe salir a los laterales. Tiene un bonito boxeo hacia atrás. Gancho de derecha. Ese ganchito izquierdo. Lo domina. Lo que hace bien es responder. Es responder al estilo del rival. No, ok. Me va a tirar con la derecha. Pues yo voy a girar un poco. Y voy a conectar el ganchito de izquierda. O sea, sabe habituarse a los estilos Torres. Y como decía bien Ceci, con una guardia educada. Arribita. Los golpes no penetran esa guardia fuerte. Y también con un cuerpo atlético y fuerte, ¿no? Que denota la potencia con la que imprime los golpes. Tercer round. Comenzó. Estamos de regreso en ESPN Knockout. Arranca el tercer episodio de esta batalla. Un buen round. Entre el asabache Torres contra el toro de raza. Antes de seguir con el baile, queremos la tarjeta real. La de Cecilia Funales. 10-9 para Torres. Bien. Está claro. Buen combate. Quien es el hombre de poder. El que está conectando con efectividad. Y va 20 a 18 a favor del asabache. Ajá. Marial Espinosa a destacar el valor del Tor Barraza. Porque tomó esta batalla en corto aviso. Muy bueno. Quien es decir que sí a un rival con las manos tan pesadas como las de Diego Torres. Sí, el Barraza está ávido de un triunfo. Venía de ser noqueado por Montoya. Después fue a pelear en Polonia, si no me equivoco, contra Wensinski. Ahí sacó una derrota, pero por decisión unánime a los puntos. Y no tiene un mal récord. Es un 19-3. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Una prueba difícil en frente porque contra un pegador, pues basta cometer un error para que todo el trabajo que hayas hecho sobre el ring, pues se vaya por la vuelta. Con el combate. Sin miedo al éxito, Julito Barraza por momentos presionaba a la sabache Torres contra las cuerdas y lo combinaba bien en el rostro. Muy bien. Trabaja con el jab en la sabache. Muy bien. Bueno, 1-2 por parte del de Rojo. Excelente. Y Barraza con las manos abajo. Y Barraza con las manos abajo. Alguien se saboreó esas combinaciones, Marial Espinosa. Sí, baja las manos por momentos. A mí me parece que más que un estilo es porque reciente la pegada acá sin miedo a ir al cuerpo, a quedar en la corta distancia. Y Torres tomándose su tiempo también para responder. No se acelera a pesar de tener a Barraza en la corta distancia. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Ya vea el a sabache. Ay, cuidado. Domina. La domina. Eso. Ese lo sintió hasta Uruguay Cecilia Comunales. Ay. Me asombra el poder de asimilación que tiene Barraza porque sí han llegado golpes durísimos por parte de Torres. Y ahí está. Muy bien. Dándole batalla. Wow. Sí. Le conectó un jab que le sacudió las piernitas a Julito. Abajo pega el a sabache. Busca el amarre de rojo cuando... Cuarto round. Amigos de América Latina, estamos de vuelta en ESPN Knockout. Bueno. Uno de los más grandes cantantes mexicanos, Antonio Aguilar, fue quien escribió el corrido del caballo Prieto a sabache. Seguramente el hombre de rojo adoptó ese apodo en honor a esa bonita canción. Y vaya que es un caballo de alta escuela, Cecilia Comunales. Bien. Buen combate. Impresionante. De alto vuelo. La sabache Torres, quien se llevó también el asalto anterior. Algo a destacar a favor de Julio Barraza, que comentó Mariale las últimas dos peleas. Muy bueno. A ver, va a dar con Teo el referee. Sí. Muy bueno. Se pone de pie Julito Barraza. Vamos a ver si decide continuar con esta batalla. Sigue contando el referee. El Toro dice, tranquilo, referee, tranquilo. Parejo. Muy bien. Es que le metió un volado de mano izquierda, que lo llevó a la lona, y haciendo ya Torres alarde de un poco más de volumen, cosa que no estaba teniendo en los rounds anteriores, y alternando niveles abajo y arriba. Cross de derecha. No solo se recuperó el Toro, sino que retomó oxígeno para salir con ráfaga de ataques, abajito pega. Ahora Diego Torres. Con mucho bajando la guardia, Barraza, que le responde. Lo que iba a decir al inicio del asalto antes de la caída es que lleva dos años y medio de inactividad. Barraza se lo ve en muy buena condición física, aguantando a un noqueador, siendo que su última pelea fue en 2021. Y parece que quería meter un codazo de Muay Thai el Toro Barrraza. No, señor. Estamos boxeando. Buena guardia. Choque de guantes. Retomamos las acciones. Trabaja con el jab en todo. Buen trabajo. Ganchito derecho por parte de la sabache. Excelente aperta. Nuevamente ya vea el de negro. Gancho de izquierda. El hombre de rojo. Gancho de derecha. 40 segundos para que termine el cuarto episodio. La domina. Eso. Esta combinación es al rostro de Diego Torres. Lo que se espera hoy de la sabache es que termine esto antes del límite, que luzca su potencia porque iba a pelear contra un gran prospecto como es Raymond Murataya. Y bien decíanse, si viene Barrraza de inactividad y de dos peleas perdidas, pues entonces no es un gran actor ahora en el boxeo de élite, por lo que debería terminarlo en la sabache. Quinto round. Diego Azabache Torres, 17 y 0 como pro para él, vestido de rojo, contra Julito Eltor Barrraza, el hombre de negro, 19 victorias, 3 derrotas, un empate, 13 triunfos por la vía del sueño. ¿Qué está pasando? Y no va más. Y no va más. No sigue. Barrraza. Barrraza. Ah, lo apropan de Jalisco. ¡Quiero! ¡Hazaben Ingrid! ¡Evoluen! Los apropan Jalisco para el mundo. Club 2 16vaqu時. Los amazonanos.